y listo buenas tardes con todos ahora si vamos a empezar voy a compartir mi pantalla para empezar la sesión número 2 muy bien perfecto y ya estamos muy bien correcto correcto muy bien entonces ya tenemos la sesión número 2 señores hoy día vamos a ver correcto configuración de páginas y se llama la sesión de esta sesión número 2 correcto que vamos a ver insertar texto aleatorio como se inserta el texto aleatorio en word conocer la ventana configurar página correctamente básicamente es eso y como se inserta los encabezados y pie de página en word que también vamos a trabajar muy bien entonces básicamente vamos a empezar a ver no se ve no se ve en pantalla dicen señores no ven mi pantalla a sandra dice en la clase en el claro sólo ha colgado la tarea y sólo el colgado la tarea en el no aquí está estoy en word básico y el presente he puesto la presentación y he puesto la actividad si están los dos revisa bien mi estimado ya revisa bien sandra revisa bien claro claro es la actividad y es la presentación pero bueno sí correcto entonces ya estamos vamos a avanzar no he puesto el mismo perdón si tienes razón mi estimada tienes razón sí correcto entonces fácil pues lo que voy a hacer es un ratito ya ya está tiene razón disculpa mil disculpas chicos mil disculpas tienen razón voy a seguir la presentación sí sí yo sí 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 ya está, muy bien, ahora sí perfecto, empezamos, ya señores listo, entonces una vez que hemos leído los objetivos y ya he mandado el material discúlpame, vamos a empezar ya lo que es texto aleatorio en Word a ver, voy a abrir Word, si por favor vamos a abrir la aplicación abran su aplicación por favor y vamos a hacer texto aleatorio en Word profesor, ¿qué es texto aleatorio? ¿cómo es esto? a ver, les explico antes cuando uno dictaba un curso de Word o ustedes quizás han llevado un curso de Word antiguo normalmente el profesor le daba las prácticas ya con los textos hechos o en mi caso, como yo decía, dictaba los textos a los alumnos, ¿verdad? hoy en día eso ya no se hace, hoy en día los profesores de informática ya trabajamos con el texto aleatorio ¿qué es el texto aleatorio? normalmente Word tiene a través a través de dos fórmulas podemos, ¿qué cosa? ingresar y generar texto de una manera rápida las fórmulas en español está igual RAM ¿correcto? la primera letra, en este caso le he puesto M y a la otra N tiene un significado pero existen dos fórmulas rapidito la primera fórmula en español es para sacar textos aleatorios es igual RAM y en inglés es el LOREN correcto correcto los dos las dos fórmulas van a crear textos ¿y qué tipo de textos, profesor? acá les explico el primer número que uno asigna es para el número de párrafos y el segundo número que uno asigna es para el número de oraciones de igual forma con el LOREN con el inglés ¿ya? profe, disculpe no veo su pantalla ¿no ven mi diapositiva, señores? ¿nadie lo ve? no, profe, yo no lo veo ¿ustedes? no, no se ve ¿no se ve nada? sí, se ve bien sí, se ve, profesor voy a de nuevo a compartir ya, a ver mi estimado un ratito voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo ¿ya? voy a compartir de nuevo ¿ya? a ver, rapidito quizás algunos no lo pueden ver a veces como su compañero pero ya a ver, ahí sí lo puedes ver mi estimado ¿puedes ver ahí? ¿o no? sí, ahora sí se ve ah, ya yo no lo veo todavía, profesor no lo veo ¿no lo puedes ver mi pantalla? no, profe no, yo veo a ver, ve un ratito mira, voy a dejar ya, yo dejo de compartir ya está a ver y ahora sí voy a compartir mi diapositiva mi diapositiva a ver ah, ya te voy a sugerir algo un ratito ya, puede ser por esto ya, ahora sí a ver, dime si se puede ver mira si se ve mi diapositiva ¿no se ve? ¿se ve o no se ve? hola no, pero no se ve sí, sí, sí ya, a ver, claro a ver, a ver, señores sí sí me ha pasado a ver a los que no se ve porque todos sí lo pueden ver te sugiero yo, él o a los jóvenes que no entran que salgan de la sesión y vuelvan a entrar ¿sí? salen de la sesión vuelven a entrar para que eso se solucione siempre pasan sí, ajá muy bien salen y vuelve de nuevo a ingresar para que pase ya está a ver, rapidito ya está sí, correcto muy bien entonces vamos a empezar ahora sí ojalá que su compañero haya ingresado pero bueno ahí está estábamos explicando sobre el texto aleatorio que existen dos comandos en español run y en inglés loren sí el primer número que asigne es para el párrafo y el segundo número es para las opciones en los dos casos es igual lo probamos yo ya abrí word por favor en cualquier versión sale yo le digo igual run así como se escribe por favor igual run así igual run abro paréntesis y voy a decirle sabes que yo quiero hacer cuatro párrafos coma con coma por favor no punto y coma con coma y le digo quiero con tres oraciones nada más basta hacer eso y cierro el paréntesis y le doy enter y cuando yo le doy enter word me va a sacar cuatro párrafos miren cuatro párrafos ahí están los párrafos uno dos tres y cuatro ahí están los cuatro párrafos ya ese es para el primer número y el segundo número para qué fue para el número de qué para el número de oraciones en cada párrafo a ver lo cuento profesor vamos a contarlo acá hay uno muy bien ya está acá hay otro dos correcto dos párrafos y luego hay tres párrafos aquí entonces está bien profesor lo que usted dice está bien lo que usted dice está bien ahí están los tres párrafos bien marcados lo estoy poniendo con otro color perdón las tres oraciones bien marcadas recuerden bien ojo con esto ¿qué hice? ojo que estamos rectificando lo que hemos hecho ya entonces atentos esto es lo que he hecho igual ran paréntesis cuatro coma tres el primer número es para los párrafos y el segundo es para las oraciones que tiene cada párrafo correcto ¿sí? ojo con esto le damos enter al final y ya eso es lo que va a quedar pregunta señores ¿está bien? si les salió por favor revisen que les salga bien no sé profesor no me sale por favor si sale ¿verdad? si está bien entonces cuando yo les diga ya chicos vamos a hacer vamos a trabajar con formato ¿sí? por favor entonces hagan igual ram 20,30 por ejemplo uy 2013 ¿no te sale? Carlos no te sale igual ran así haces lo mismo a ver revisa perdón revisa bien igual ran cuatro coma tres a ver revisa bien vamos a aceptar acá este señor ya estamos a ver igual ran cuatro coma tres a ver revisa bien si salió no me sale profesor Carlos no te sale ¿quién más tiene 2013 y no le sale? a ver por favor a ver revisa por favor si tiene que salir les ya estamos a ver ahorita te apoyo ya mi estimado si solamente a Carlos no le salió Carlos tiene el 2013 ya entonces escribimos igual ran paréntesis cuatro coma tres y le damos enter correcto y de esa forma lo que me tiene que dar es cuatro párrafos con tres oraciones en cada párrafo por favor corrijan eso ya prueba con esto mi estimado amigo Carlos prueba con el ran en tu caso 2013 ponle ran igual ran a ver Carlos por favor igual ran punto all punto all y le pones cuatro coma tres acuérdate para las versiones antiguas igual ran punto all ya Carlos prueba con esta fórmula los que tienen la versión 2013 y 10 prueben con esta fórmula igual ran punto all cuatro coma tres a ver y avísame si te salió ya señores ya el resto si les va a salir si tenemos una versión 2016 2016 o 2019 no hay ningún problema va a tener que salir con con lo que estamos explicando a ver avísame por favor run all correcto si le salió el resto si le salió el resto ¿verdad? si salió correcto estoy pegado acá ya Carlos Peña ya salió ya salió buenas tardes no se preocupen buenas tardes ya me salió ojo si muy bien si salió si salió ya está perfecto entonces por favor entonces de esta forma nosotros podemos crear texto aleatorio y sobre todo Carlos por favor por favor avísame si salió o no correcto ya está esto es en esto es en español como dice aquí por favor y si queremos hacer en inglés elegimos loren si señores elegimos loren ¿cómo lo hacemos profesor? de igual forma yo por ejemplo en mi caso borro esto y le digo igual loren paréntesis 4,3 igual loren 4,3 le doy enter y ahí está me han salido 4 1 2 3 4 párrafos y en cada párrafo hay 3 oraciones perfecto está bien como son en inglés son más pequeños pero si ha respondido bien o sea las dos funciones para crear texto aleatorio en Word me sale perfecto o sea está cumpliendo lo que dice Carlos ya salió que bueno Carlos muy bien pero ojo ahí me olvidaba poner ojo hay que tener ahí si tengo que hay que ver algo aquí es muy importante ya si por favor algo muy ustedes lo que van a hacer es voy a duplicar una no 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 lo quiero lo que vamos a hacer es algo ya que quede bien claro aquí los que tienen versiones antiguas por favor los que tienen versiones de 2003 para atrás el comando es igual run punto all por favor los que tienen 2013 para atrás y run punto all y hacen lo mismo 4 3 ya el primer número es para párrafos y el segundo para oraciones esto es para la versión por favor 2013 para atrás correcto que implica 2013 correcto ajá menores o igual a 2013 ya chicos entonces que quede claro que quede bien claro que quede claro eso ya muy bien si correcto entonces han probado en inglés también en inglés también probaron señores si deme un minutito rapido rapido hola Manuel dime me echólo si esta mal la cabeza si pues esta palteado si pues esta esta mal correcto si pues esta loco gaito ya y que han dicho para cuando yo me he salido que han dicho no igual yo lo voy a copiar y pegar nada más si me dicen algo ya pues he copiado igual no lo hice está manejado tú sabes que arriba depende de nombre que voy a hacer que va a hacer tiene que seguir ni modo ya pegadito voy a avanzar con mis clases después no me he salido tengo clase tengo un reforzamiento ya pues aquí no terminas ya te llamamos ahora para comenzar ya Manuel ya me he toqué aquí listo ya señores perfecto si listo muy bien entonces ya salió en inglés y en español y también en las versiones antiguas muy bien que bueno si no tienen hasta aquí no hay una pregunta sino para avanzar si entonces recuerden bien esto esto anótenlo tenganlo presente por favor las versiones anteriores del 2013 para atrás trabajan con este igual run all por favor igual run all por favor tenganlo presente ya muy bien señores entonces vamos a continuar lo que vamos a seguir por lo que quede claro ah perdón me estoy olvidando de algo interesante aquí disculpe esto lo que dice abajo es verdad dice en todos los casos los valores máximos tanto m como n mejor dicho tanto en el número de párrafos con en oraciones son de 200 en párrafos y 99 en oraciones de modo que el documento más largo que podemos crear con run es o con all es de run 299 para que un diseño de página con valores estilo normal margen de tamaño etc entonces nos está diciendo que lo máximo que podemos hacer con estas fórmulas para texto aleatorio es de 200 párrafos con 99 oraciones ojo con eso hay que tenerlo en claro no podemos hacer más no podemos hacer más con eso vamos correcto muy bien avanzamos seguimos configurar claro configurar tu página configuración de página es muy importante en Word es una de las partes más principales que debemos aprender antes de comenzar a ingresar texto y hacer el resto de sesiones que siguen dice la configuración de página nos permite darle forma a nuestro documento en lo que respecta a los márgenes orientación y tamaño de página miren para las versiones 2016 correcto y para atrás ya configuración de página se encontraba en la pestaña formato pero los que tenemos la versión 2019 configuración de página ya no está en formato está en la pestaña disposición tengámoslo en cuenta tengamos en cuenta eso por favor ya porque vamos a trabajar ahorita con esa ventanita ya señores hay que tenerlo presente eso hay que tenerlo presente muy bien entonces este ya en mi caso yo si quiero dar configuración de página en Word aquí en mi página aquí yo me tengo que ir a donde me tengo que ir a la pestaña disposición porque yo tengo la versión 2019 en disposición voy a encontrar configuración de página los que tienen la versión 2016 lo van a encontrar en diseño correcto si los que tienen la versión 2016 lo van a encontrar en diseño ya señores ojo con eso hay que tenerlo presente ya estamos vamos a seguir profesor porque es importante configuración de página es la primera pauta que nosotros tenemos que hacer después de haber guardado el archivo o sea la primera pauta principal que tenemos que hacer para hacer un documento en Word es primero guardar el archivo darle ubicación y nombre correcto eso vimos en la sesión pasada la segunda pauta es configurar mi página ya y vamos a hablar de eso porque dentro de configuración de página vamos a hablar primero de estos vamos a hablar de márgenes orientación y tamaño estos de acá todavía porque ya va a tocar su sesión todavía no sobre todo lo más importante si confiar la orientación el tamaño y los márgenes que son muy importantes en Word muy bien empezamos vamos a empezar con los márgenes ojo con eso al hacer clic sobre los márgenes aparecen márgenes predeterminados que se pueden utilizar para agilizar la tarea si ninguno de estos márgenes es correcto para el documento que se está realizando entonces se puede personalizar haciendo clic en la opción márgenes personalizadas y esto es verdad entonces yo cuando nosotros abrimos por defecto Word señores nosotros vamos a ver que tenemos cuatro márgenes el margen superior el margen inferior correcto el margen derecho y el margen izquierdo esos márgenes están en cada hoja si yo me voy a márgenes ahorita si yo me voy a márgenes yo voy a ver aquí que estoy en el margen normal por defecto entonces ¿qué significa el margen normal? ¿cuánto tiene profesor? dice que el margen normal que está ahorita en mi hoja dice que tiene superior 2.5 inferior 2.5 izquierdo 3 y derecho 3 entonces me dice que arriba tiene 2.5 abajo tiene 2.5 derecha tiene 3 e izquierda tiene 3 esos son los márgenes que salen por defecto de la hoja por defecto de la hoja que tener presente profesor ¿yo puedo cambiar esos márgenes? claro podemos cambiar los márgenes si yo puedo elegir estrecho pero ya si yo le elijo otro tipo de margen lo que va a hacer es que cambien los márgenes tanto superior inferior izquierdo y derecho igual que moderado igual que ancho igual que reflejado ¿si? profesor yo no quiero darle margen quiero darle perdón yo no quiero darle ni uno de estos si quiero darle mi propio margen entonces para ver eso lo que vamos a hacer señores rapidito para este ejercicio es hacer igual ran por favor todos igual ran 10,5 igual ran 10,5 todos por favor enter vamos a darle igual ran 10,5 y me ha bajado a la segunda página igual ran 10,5 cuando yo le di igual 10 igual ran 10,5 lo que me ha hecho es ver ahora si puedo ver mis márgenes puedo ver el margen izquierdo puedo ver el margen derecho puedo ver el margen superior y el margen inferior y estos márgenes según lo que está ya determinado por defecto que es normal tiene las medidas acá vamos a ver el cambio me voy a pasar estrecho miren vamos a pasar estrecho y miren como cambió los márgenes cambió se adaptó a los márgenes de la opción estrecho miren aquí los márgenes han cambiado lo vieron si yo elijo profesor vamos a elegir acá moderado también se adapta si yo elijo ancho miren miren como se adapta en ancho ancho tiene 2.5 2.54 arriba y abajo superior y inferior y derecho izquierdo tiene 5.8 por eso es que el texto se ha hecho así o sea el texto la información que ha habido se ha adaptado en base a los márgenes reflejado vamos a ver reflejado ahí está reflejado entonces nosotros podemos cambiar estos márgenes yo voy a dejar en normal por defecto entonces la pregunta sería profesor ¿cómo hago yo para poner mis propios márgenes? ¿qué pasaría si me dicen haz tu tesis y darle 2.5 izquierda 2 derecho izquierda superior 2 e inferior 2 ¿cómo hago? le tengo que yo crear mis propios márgenes ¿cómo hago eso? va la explicación vamos a márgenes y vamos a elegir la última opción de márgenes personalizados y aquí en la primera en la ventana de configuración o de configurar página me salen en la primera pestaña los márgenes aquí están los márgenes miren señores vamos a ponerle todos 1 1 centímetro izquierdo en todo 1 solamente superior 1 inferior 1 izquierdo 1 y derecho 1 vamos a ponerle ¿correcto? vamos a poner ese margen ya está muy bien ya le puse ese margen a todos y ahora le voy a aceptar y miren qué pasó miren qué ha pasado los cuatro lados los cuatro lados tienen uno superior inferior izquierdo y derecho eso es lo que ha pasado que los cuatro lados tengan esos márgenes de uno miren cómo ha quedado es más ya todo el texto ha subido ya la hoja 2 que había texto ha quedado sin nada porque todo ha subido ojo con esto ya está miren lo importante que son los márgenes en Word ya está muy bien ya profesor muy bien hasta aquí entendimos profesor quiero volver a como estaba antes se van acá y eligen normal vayan a elegir normal y ya se arregló todo correcto ya arreglamos los márgenes como estaban normal por defecto siempre en normal siempre en normal por defecto ojo con esto ya para arreglar pero ya saben que miren y miren lo interesante cuando yo he creado ese margen personalizado ese margen ya está dentro de los márgenes miren acá última configuración personalizada sale con una estrella que significa que ahí está el margen que yo he creado todos de uno miren salió o sea si quiero puedo volver a esos márgenes anterior sin necesidad de volver a margen personalizado si no elijo acá y ya estoy con uno en cada lado miren ahí está o sea se van guardando las configuraciones de los últimos márgenes que uno va creando entonces es muy importante saber eso si correcto yo me voy a quedar normal y hay algo muy interesante que ahorita viene ya profesor ya está con los márgenes ya sé viene este tema de encuadernación ese tema es muy importante permite crear un margen adicional cuya posición varía si usamos márgenes simétricos o permanecerá a la izquierda si no lo usamos a ver les explico el tema de encuadernación es muy explícito yo donde lo encuentro profesor cuando nosotros vamos a dar un margen un margen aquí vamos a márgenes y vamos a márgenes personalizados van a ver que hemos encontrado dentro de los márgenes si nosotros hemos visto superior inferior izquierda derecha debajo se encuentra encuadernación y posición del margen interno que significa eso profesor yo siempre lo he visto pero no sé de qué trata les explico si nosotros estamos haciendo una tesis si estamos haciendo un libro y queremos espiralarlo queremos que el espiral ocupe un espacio en mi documento yo le pongo acá distancia de encuadernación para eso sirve o sea si yo le pusiera uno miren un centímetro de espacio que va a pasar que este espacio adicional se le va a agregar al margen al margen izquierdo o sea mi margen izquierdo ahora va a ser de cuatro claro ¿por qué cuatro? porque lo va a sumar va a dar tres que es el margen normal y uno para el anillado para el famoso encuadernación y el anillado ustedes saben que siempre es a la izquierda o si no es arriba y donde lo cambio por eso yo quiero encuadernar arriba entonces me voy aquí y le digo arriba para encuadernar arriba solamente puedo encuadernar a la izquierda o arriba nada más si yo le dijera para arriba ese uno se va a agregar a superior o sea ya no va a ser 2.5 sino va a ser 3.5 correcto ojo con esto ahora profesor voy a dejarlo en izquierda y con uno miren voy a darle al botón aceptar ya está miren miren como se ha corrido uno más miren aquí según mi regla se ha corrido uno más ahora es 3.5 perdón 4 porque era de 3 se ha puesto uno más en 4 perdón 4 entonces para eso sirve el tema de encuadernación para eso es para que te dé cuántos centímetros quieres que ocupe el anillado que va a tener ese encuadernado ya entonces es muy importante ese tema de encuadernación es muy importante el tema de encuadernación ya señores si preguntas por favor si tuvieran me las hacen saber pero si no seguimos ya es muy importante el tema de encuadernación ya está entonces pero como estoy haciendo mi trabajo en clases si voy a quitarle pues el tema de encuadernación porque no voy a encuadernar perfecto lo pongo en cero y ya le doy clic al botón aceptar perfecto y ya volvió a sus márgenes normales pero eso hay que tenerlo presente muy bien está bien lo que dice seguimos orientación existen dos tipos de orientación de la página horizontal y vertical que puedes configurar de manera sencilla según lo requieras eso es muy importante si o sea si yo quiero como decía su compañera acá a su compañero si yo quiero cambiar la hoja yo lo único que hago es por defecto está en vertical si quiero le doy en horizontal le digo horizontal y ya todo ha cambiado todo ha cambiado miren si yo reduzco ajá voy a ver que la orientación ha cambiado eso es fácil de manejar en ese caso no hay ningún problema correcto ahora los problemas vienen si claro voy a dejarlo en vertical los problemas vienen cuando cuando hay casos por ejemplo en el caso de su compañera que me dice el profesor yo tengo problemas y si siempre pasa que pasaría si yo ahorita esta hoja miren esta hoja si esta hoja de aquí la quiero volver horizontal perdón que pasaría si esta hoja la quiero volver horizontal le va a afectar a todos si le afecta a todos miren si yo le digo acá yo quiero cambiar esta hoja horizontal le afecta a todos entonces cual es la solución yo la clase pasada le dije a su compañera la solución es que que cosa es que el cambio lo haga acá acá tengo que hacer el cambio en la primera hoja ponerme dentro de la primera hoja seleccionar todo si quiero o si no poner que mi cursor esté aquí en esta hoja de acá en la hoja 1 y decirle esto me voy aquí a la ventana que ya vamos a ver ahora que es configurar página aquí me voy a esta muesca y tengo que elegir esta opción decirle horizontal pero aquí donde dice aplicar le digo que cosa de aquí en adelante nada más ojo a lo que he hecho ponerme horizontal aplicar de aquí en adelante y le doy a aceptar y ahora ya está si no hay problema que el texto vaya pasado pero ya tengo como cambiar la hoja como hacer un cambio de hoja correcto Carmen ¿cuánto es para la encuadernación? Carmen buena pregunta depende de lo que hagas ahí si les voy a pedir con mucho cuidado porque para libros está todo normado para libros manuales está normado o depende de la institución igual que para las tesis nunca nos dicen denle margen de encuadernación ellos no dicen cuando hagan su tesis siempre pregunten profesor ¿cuánto den encuadernación? porque cada universidad cada instituto maneja sus propios márgenes su propia ¿cómo se le dice? a ver me olvidé ya tiene un nombre eso ya tiene su propia su propio diseño correcto o su propia estructura entonces siempre hay que pedir eso ¿de qué margen de encuadernación le doy? ya sea para tesis para libros o para manuales que ustedes saben correcto no hay una medida exacta en base a lo que vas a desarrollar y vas a crear ¿ya? claro ajá claro por eso le decía por eso hay que tener cuidado ya depende va a depender en base a la universidad o institución que tú trabajes o estudies para que te den ellos su propio margen de encuadernación lo normal que yo sepa es uno lo normal es uno el estándar correcto el estándar es uno pero les voy a decir la verdad nadie utiliza ese margen de encuadernación hay que ser sinceros muy difícil difícil que alguien te diga cinco de encuadernación correcto pero si te lo dan hay que respetar el margen de esa forma que les enseñaron ajá muy bien vamos a avanzar está bien está claro ¿verdad? claro en base a lo claro según norma zapa según norma zapa que ya estamos en la séptima edición de norma zapa no sé si ahora sale una nueva pero estaba en séptima listo vamos a avanzar muy bien correcto vamos a avanzar ya estamos entonces ya hemos visto para qué es importante la orientación entonces vamos a ver ahora el tamaño de hoja normalmente yo cuando yo he instalado cuando yo he instalado el office 2019 correcto este el tamaño de hoja yo lo veo acá ¿verdad? miren yo lo veo aquí voy a darle control z porque quiero deshacer esto solo me tira para enseñarles control z hasta llegar aquí ya yo le he dado hasta control z es para deshacer ya está entonces cuando yo he abierto mi office en mi caso por defecto si yo me voy a tamaño de papel yo voy a ver todos los tamaños de papel que existen en word correcto pero pasa algo ¿qué cosa? este por defecto por defecto mi tamaño de hoja es a 4 cada vez que yo abro o sea cada vez que yo abro word o sea si yo abriera un nuevo documento en word voy a ver qué cosa qué cosa que mi tamaño por defecto es a 4 miren es a 4 si o sea mi tamaño de papel es a 4 ahora existen varios tamaños de papel existen varios tamaños de papel existen varios tamaños de papel si miren aquí está y eso también es muy interesante ¿por qué? ¿por qué? porque todos estos tamaños de papel correctos son los estándares con los cuales uno puede poner para un documento en word si profesor yo puedo poner un tamaño a mi manera claro podemos poner un tamaño personalizado si podemos cambiar un tamaño ¿en dónde? en más tamaños de papel ojo lo que he hecho he ido a tamaño y elegí más tamaño de papel aquí como podemos ver hemos pasado a la misma página de configurar página pero ya hemos ido a la siguiente pestaña y aquí me voy a encontrar con qué con lo mismo los tamaños pero me da la opción de yo cambiar el ancho y el alto entonces si yo le dijera quiero hacer uno de 50 por 50 correcto si se puede crear ojo 50 centímetros por 50 centímetros le voy a aceptar y me dice algunos margen están fuera de impresión intente mover ya si yo le voy a aceptar igual me va a crear no hay problema señores ya no lo voy a hacer ¿saben por qué? porque quiero explicarle algo porque siempre me preguntan hasta qué tamaño puedo crear miren cuando yo le voy a poner 100 por 100 y yo quiero crear esta página de 100 por 100 de 100 centímetros le damos a aceptar me sale esto ¿qué me dice? que las medidas solo deben estar entre 2.26 que es lo mínimo y lo máximo 55.87 esas son las medidas no me puedo salir de ese rango tanto en ancho como en alto o sea no puedo crear una página más grande que eso ni más corta que la medida que nos han dado ojo más pequeña perdón entonces es muy claro que yo aquí puedo poner y poner las medidas para yo crear una página un tamaño de página o el papel de Word y eso es muy interesante ¿correcto? ya profesor ¿qué pasaría si yo quiero? a ver profesor ¿qué pasaría si yo quiero? ya no quiero que cada vez que abra Word se abra con A4 yo trabajo en mi en mi empresa siempre me dicen ¿sabes qué? trabajo con carta ¿y cómo hago para dejarlo eso ya listo? ya para cada vez que abrir ya quede la hoja lo que tienes que hacer es elegir la hoja que tú más trabajas y darle aquí clic al botón que diga acá establecer como predeterminado de esa forma lo que hago es dejarlo ya establecido como predeterminado cada vez que abro lo probamos vamos a elegir carta le digo establecer ¿sí? que me dice desea cambiar configuración predeterminada de Word le damos que sí y ya está con eso basta ya se cambió aquí y cada vez que yo voy a cerrar vamos a probarlo cierro esto abro un nuevo documento y si yo me voy a caso de disposición y a su página a su tamaño perdón voy a elegir que carta ya está por defecto ahí está ya está ya no está ya no se selecciona 4 sino está carta o sea de esa forma yo puedo cambiar ¿qué cosa? puedo decirle que tamaño de hoja quiero que se predetermine para ya no estar abriendo y cambiando las veces que yo quiera eso también podemos trabajar ya entonces eso también hay que tenerlo presente ya señores eso recuerden ¿cómo lo he hecho profesor? me he ido tamaños de página más tamaños de papel correcto voy a volver ahora a 4 y le digo ¿sabes qué? establecer como predeterminado y ya está cada vez que abra Word siempre se va a abrir en A4 por defecto esa opción podemos hacerlo ya señores entonces eso es muy importante que nosotros sepamos ahora la diapositiva también me habla sobre algo muy importante miren aquí dice hay un micro hay un micro prendido por favor dice siempre que deseamos modificar el tamaño de la página revisa primero qué tamaño puede soportar tu impresora eso es verdad o sea primero lo que pasa es que cuando uno se compra su impresora señores uno no sabe hasta qué uno lo compra o bien por la marca o bien por la funcionalidad o bien por cuánto te rinde correcto pero nunca le decimos hasta qué tamaño de hoja imprime nunca correcto entonces hay que tener presente eso cada vez que te compres una impresora también agrégale ese requisito oye hasta qué tamaño de papel imprime cuál es lo máximo y cuál es lo mínimo ya es muy importante eso saber ya señores claro porque como ven yo puedo configurar mi página o mi hoja según los tamaños que hemos visto hay un micro abierto vamos a ayudarle aquí al amigo se ha olvidado ya estamos perfecto muy bien ahora sí entonces no hay preguntas si hubiera preguntas me las hacen saber por favor para de una vez continuar si no hay ni una pregunta seguimos correcto una consulta hola dígame señor como podría ser para configurar agregar páginas dentro del documento digamos que vayan intercaladas que vaya intercalada una horizontal entre una vertical si lo acabo de hacer ahorita no lo vio aquí mire justo no no ya mire aquí voy a agregar igual ran ya igual ran 10 quiero hacer más páginas pues coma 3 ya acá tengo 3 páginas y quiero que la de en medio sea 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 horizontal correcto ojo con esto horizontal ya entonces lo que hago es no le cambio acá si yo quiero que la segunda página sea horizontal lo que tengo que es ponerme aquí en la primera en la anterior siempre en la anterior si entonces me pongo en la anterior me voy aquí a configuración de página correcto a esta muesca a esta muesca que es configuración de página y le digo sabes que me voy a márgenes y le digo horizontal y aquí abajo le digo que cosa de aquí en adelante de aquí en adelante le voy a aceptar y ya está ya tengo aquí ajá entonces como vuelvo aquí entonces si esta la quiero tener de nuevo vertical hago lo mismo me pongo aquí ya no acá sino me pongo aquí y le digo sabes que hago lo mismo vertical y le digo de acá en adelante ajá correcto ya está que le voy a decir aquí texto seleccionado texto seleccionado no tengo que decirle todas las secciones le voy a darle a aceptar ah ya sabe por qué ha salido esto porque acá hay texto continuo pues tengo que darle un enter para cortar hay texto continuo o sea el ram continuado entonces tengo que darle este enter para cortar la hilación porque estaba pegado entonces me pongo aquí hago lo mismo pues si vertical y ahora si va a decir que cosa de aquí en adelante aceptar ahí estamos ahora si ya salió muchas gracias ya listo muy bien perfecto listo seguimos muy bien señores entonces vamos a avanzar ya quedó correcto solo una hoja no más no hay que poner esto aquí ya hay que tener cuidado con esto lo que pasa es que cuando yo le di run el texto se une entonces hay que darle un enter arriba para que se desuna y ya luego se puede hacer esto muy bien vamos a avanzar seguimos ya este encabezado y pie de página esto es muy interesante entonces si yo quiero hacer encabezado y pie de página en Word si señores voy a darle control c para dejarlo como está ahí está ahí está si yo quiero insertar encabezado y pie de página en Word los encabezados y pie en realidad son muy importantes porque nos van a permitir que cosa a los libros darle un título en el encabezado y en los pies darle por ejemplo un número de página el nombre de la institución también puede ir el logo o a veces el logotipo puede ir en el encabezado sirve para hacer un documento mucho más formal o con una buena presentación entonces si yo quiero insertar un encabezado y pie de página puedo hacer de dos formas la primera y la más rápida es ponerme encima acá y hacerle doble clic voy a entrar al encabezado y acá hay un botoncito que me dice ir al pie lo ven ojo que cuando yo estoy en el encabezado cuando le hago doble clic y ya estoy en el encabezado se va a abrir una pestaña emergente que se llama diseño y esta pestaña le pertenece al encabezado y pie lo ven esta pestaña es nueva ha salido porque estoy en el encabezado entonces si quiero ir al pie de página le hago clic ir al pie y me va a llevar al pie de página que está abajo y de igual forma puedo interactuar ir al encabezado muy bien esa es la primera forma la segunda forma es pestaña insertar y luego irme al grupo encabezado y pie irme a encabezado y me va a salir un sinnúmero de encabezados yo le voy a elegir editar encabezado y ya estoy de nuevo aquí o sea tengo dos formas de como entrar al encabezado y pie muy bien profesor voy a hacer encabezado de página ya vamos voy a poner ya señores vamos a ponerle sesión no perdón curso word básico 2019 correcto como me muevo como me muevo para irme en medio o para irme a la izquierda con la tecla tabulador con la tecla tab tenganlo presente señores tecla tab si tecla tab a ver por favor tecla tabulador la tecla tabulador está acá esta es la famosa tecla tabulador esta es la tab ya entonces si estoy aquí si estoy aquí voy a ir a tab atentos un ratito aquí ahorita te voy a tab vieron que se va en medio eso es porque en la regla aparecen los tabuladores acá hay un tabulador de centro y acá hay un tabulador de izquierdo quiero ir a la izquierda tab entonces de esa forma ya yo le pongo yo puedo desplazarme en el encabezado y acá le pongo que cosa le voy a poner sesión 2 muy bien ya hice mi encabezado profesor si selecciono y le puedo dar lo que yo quiera negrita un tipo de letra el formato que tu desees correcto si le voy a poner un color este color ya está le pongo un tamaño ahí está 14 basta este es mi encabezado miren profesor cuando estoy en el encabezado puedo insertar una imagen claro podemos insertar las imágenes que nosotros querramos si las imágenes donde lo inserto profesor se puede insertar la imagen como insertamos siempre en insertar imagen o si no en el mismo diseño en el mismo diseño cuando estoy dentro del encabezado me da la opción de aquí imágenes o le pongo una imagen que yo tenga en mi pc o le pongo una imagen en línea correcto si tengo internet me va a llevar aquí me va a llevar al buscador para poner imágenes si voy a poner una a ver supongamos que mi logo ya cualquier imagen algo pequeño vamos a poner una manzanita o cualquier fruta ya está una manzana ya está pongamos que ese sea mi logo le digo insertar no se asusten si sale feo miren va a salir así grande entonces profesor sale muy grande no se preocupen entonces esta imagen lo que siempre hago con la imagen también por defecto les va a salir formato y diseño no se preocupen lo que van a hacer es siempre esto para que la imagen se mueva porque ahorita no se va a mover miren lo que van a hacer es irse acá en formato y elegir ajustar texto y elegir cuadrado siempre que le pongan eso la imagen se va a mover sin ningún problema le pongo cuadrado y lo que voy a hacer es reducirlo desde las esquinas nunca reduzcan desde los costados siempre de la esquina de cualquiera de las cuatro esquinas voy a reducirlo pequeño y lo voy a ponerlo aquí supongamos que este es mi logotipo ya está miren muy bien ya puse mi imagen como lo he hecho recuerden estoy en el encabezado me voy a diseño y acá si yo quiero imágenes desde mi computadora busco acá una imagen o si no imágenes en línea cualquiera de las dos formas como lo he hecho ya está bien muy bien y este es mi encabezado profesor ya acabé mi encabezado lo cierro cierro y ese encabezado se va a repetir en todas las hojas si yo tuviera 20 hojas el encabezado se va a repetir para las 20 hojas sin ningún problema de esa forma nosotros podemos crear acá lo que hemos hecho es crear nuestro propio encabezado nosotros le hemos puesto los textos ya está ojo con esto miren aquí nosotros hemos creado hay una pregunta de Joel ingeniero porque estaba seleccionado por eso no le salió la opción de aquí en adelante ajá ah ya ya está bien Joel gracias tienes razón si deseo un logo como lo hago ah tienes que tener la imagen del logo y de esta forma rosa lo insertas ya pero ojo que señores a ver un ratito yo estoy explicando voy a entrar a mi a mi este yo estoy creando mi propio encabezado ya porque ahorita vamos a ver la otra opción ya está entonces si tienes un logo lo puedes hacer así o si no que te dije estás dentro del diseño y en imágenes te vas buscas y este fuera mi logo imagínate mi empresa no te preocupes porque sale muy grande repite siempre eso pones la imagen y te vas aquí en formato ajustar texto cuadrado siempre para que para que la imagen se pueda mover y lo reducimos desde las esquinas siempre nunca reduzcan si ustedes reducen esto ya fueron ya porque ya fueron porque se distorsiona la imagen todas las imágenes siempre se van a tener que reducir desde las esquinas desde las cuatro esquinas desde aquí para que la imagen no se distorsione y no pierda calidad correcto y luego como ya le puse cuadrado ya lo puedo mover a donde yo quiero ajá y lo pongo acá lo pongo aquí donde tú quieras o si no aquí ya está y este es mi logotipo muy bien profesor ya está me pongo en mi encabezado me voy a diseño y de esta forma ya tengo mi encabezado cierro si yo reduzco esto este encabezado le aparece a todos ajá aparece en todos lados correcto ajá si se puede si Ricardo si se puede si ahorita vamos a hacer no te preocupes poco a poco si lo que dice su compañero si por eso ahorita vamos a hacer si si podemos insertar una imagen aquí y otra acá eso se llama si nosotros vamos a ir aquí por eso digo un ratito ya estamos recién haciendo eso porque vamos a ver lo que tú me dices ahorita ahorita vamos a ver eso miren aquí entonces una vez que yo ojo les acabo de decir miren acá yo lo que he hecho aquí señores es poner mi encabezado mío o sea yo he creado yo he puesto mi texto esas cosas si yo elimino esto si yo lo elimino mi estimado ¿por qué lo he eliminado? porque Word me da si yo estoy dentro del encabezado si yo me voy a la primer grupo de encabezado dice Word que me da todos estos tipos de encabezado o sea me da una ayuda de cómo quiero que los encabezados ya sean o sea ya no tengo que yo escribir sino es que ya solamente aplicar un formato de encabezado y darle elijo el de acá y ya tengo esto si eso es lo que me dice Word eso es lo que me proporciona que yo me proporciona diferentes tipos de encabezados para mis hojas puede ser este entonces tú tienes diferentes puede ser este por ejemplo tengo diferentes tipos de encabezados si o si no no te gusta ni uno lo creas como ya nosotros hemos creado si nosotros nosotros hemos creado nuestro encabezado de esa forma tú también lo puedes crear si correcto o sea esas opciones te da Word voy a dejarlo en mi propio encabezado ya estamos si entonces tengo tenemos esas opciones ya está una vez que yo he creado mi encabezado yo me voy ahí al pie de página como me voy clic en este botón pie de página y ya estoy en el pie de página aquí vamos a crear nosotros nuestro propio pie de página vamos a decirle aquí a ver este vamos a ponerle computación informática computación e informática si negrita ya le ponen los colores que ustedes desean correcto presiono la tecla tap para irme al lado derecho tap tap otra vez dos veces para irme al derecho y aquí ya viene lo que normalmente viene profesor quiero poner el número como pongo el número lo escribo no no ponemos escribirlo no se sugiere que se escriba ya para insertar un número de página ya viene lo que dice acá la diapositiva la siguiente diapositiva me habla de enumerar las páginas yo puedo enumerar de dos formas también una forma es la que vamos a enseñar ahorita que es esto dentro del pie de página o sea si yo estoy en el pie de página como también puede ir en el encabezado ya es gusto de es criterio entonces si yo estoy aquí quiero insertar un número no lo voy a escribir yo sugiero que no lo que vamos a hacer es irme aquí en el grupo diseño acá hay una opción que dice número de página yo tengo todos los formatos para el encabezado de página para el pie de página tengo formatos de márgenes correcto si yo quiero aplicarle un pie de página especial le aplico esto o si no que se quede en su posición actual yo le voy a decir quédate en tu posición actual y van a ver que el número ya se insertó aquí pero ya es un número de página correcto miren y lo bonito de los números de página es de que yo le puedo aumentar más tamaño negrita cambiarlo de color eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema aquí como si fuera cualquier texto yo quiero que esto sea rojo y aumento el tamaño un ejemplo ya está y esto de aquí se da si yo me voy a diseño y le digo cerrar ya termino mi pie de página yo voy a ver que acá dice 1 miren acá dice 1 y en la siguiente página dice 2 entonces si se está cumpliendo como insertar las páginas correctamente si podemos insertar las páginas correctamente si acá es el 1 y ahí abajo es el 2 profesor ya está yo no quiero que sean números se puede cambiar a letras si si se puede como hago esto si ustedes se dan cuenta cuando uno selecciona un número de página yo lo que voy a hacer es cambiar el formato selecciono este número de página me voy aquí a número de página y le digo ¿sabes qué? formato de número de página y en el formato de número de página por defecto vienen números entonces yo le digo ¿sabes qué? quiero que sean ahora letras mayúsculas porque tengo todos estos formatos yo le digo letras mayúsculas le digo aceptar y ya está miren ahí está entonces ahora voy a cerrar el cabezo de pie ahora esta es la A y esta es la B y así sucesivamente si voy agregando más hojas se van a agregar en forma alfabética entonces eso también podemos hacer ¿sí? ahorita vamos a hacer Ricardo lo que me dice ¿sí? creo que eso si quede claro ¿ya? ¿ya señores? o sea podemos hacer esas cositas también con Word que es muy interesante claro normalmente uno uno lo que hace es quiere un pie de página selecciona voy a borrar esto ya miren y lo que hacen es esto me voy a pie de página y elijo yo mi pie de página cualquiera yo puedo elegir este y se adapta miren esto si puedo elegir este pie de página el de aquí tan solamente o sea yo le puedo dar un pie de página según el formato que yo deseo como el que más este por ejemplo ahí acá le inserto ya viene con fecha incluida ajá miren para yo agregarle la fecha o sea se pueden hacer esas opciones también ajá ajá ya está ajá claro no lo que vamos a hacer lo bueno de de Word es que me da estas opciones ya entonces yo puedo hacer eso ¿sí? entonces de esa forma nosotros podemos cambiar el encabezado y pie de página ajá eso es cuando nosotros necesitamos crear pie de página pero no solamente podemos hacer esto lo que su compañero me decía profesor ya está ¿qué más cosas tiene Word? si vemos la diapositiva el encabezado y pie si vemos la diapositiva dice que la versión 2016 y 19 solamente esas versiones lastimosamente tiene esta opción la opción de primera página diferente y para qué sirve primera página diferente sobre todo si estamos haciendo un libro o un encabezado y queremos que la primera página sea la carátula o normalmente lo que pasa en las tesis ¿verdad? en las tesis lo que pasa es de que la primera hoja es el título es la carátula perdón de la tesis entonces ¿cómo hago eso? nosotros tenemos si hago doble clic a mi encabezado o a mi pie que es lo mismo aquí en el grupo diseño tengo estas opciones y tengo la opción de primera página diferente ¿qué pasa cuando activo eso? voy a activarlo cuando yo activo eso me está diciendo que la primera página va a ser diferente a todas las que siguen todas las que siguen miren ahí está le ha quitado la encabezada claro entonces lo que yo haría daría como estas páginas diferentes bajo mi texto con enter bajo porque aquí se va a insertar mi carátula y el resto de páginas ya van a tener el encabezado correcto el encabezado miren es más le quita la numeración o sea no tiene numeración pero si hay una si hay una correlativa o sea si hay un correlativo porque si yo voy a la siguiente hoja me sale la letra B y la segunda será la C perfecto entonces normalmente uno activa esa opción cuando va a ser una carátula y va a empezar un título de un documento una revista en este caso una tesis y esto fuera mi carátula un ejemplo yo insertara pues cualquier imagen que tengo aquí esta y ahí esta fuera mi carátula verdad si yo quisiera trabajar con esto y esto sería mi carátula ah verdad ajustar texto cuadrado pero disculpen ya está y entonces este fuera mi carátula entonces esta es mi carátula si y luego ya viene mi documento esa opción esa opción trae el encabezado de pie de página ahora en Word que es muy importante que es muy importante ojo con esto ya está ¿sí? otra opción que bueno me parece bien miren podría volver a repetir disculpen lo que pasa es que me perdí un ratito tuve que hacer aquí aquí ¿en dónde? ¿qué te quedaste? lo del encabezado de pie de página que en la primera hoja para que no aparezca esa parte aquí mira eh ya hasta ahí he tenido mi documento ¿verdad? entonces si yo quiero que la primera página sea un título te vas al encabezado y te vas aquí a las opciones aquí y le activas la primera página diferente nada más marcas el check listo y lo que va a hacer es esa página que sea su mismo nombre dice lo que hace es que sea diferente entonces lo que hace es que bajas todo tu texto para que la primera sea tu carátula vas a subir esto ¿sí? y a esta página ya es independiente acá puedes poner tu carátula tu texto tu it tus imágenes que deseas para tu carátula de tu libro manual o tu tesis normalmente se usa para eso o para un trabajo también adicional de esa forma podemos hacer la primera página diferente gracias otra opción que me dice el instructivo es que también podemos hacer páginas pares e impares aquí viene algo más o menos a lo que me pidió su compañero su compañero me dice lo bueno de esta nueva versión y la versión anterior y la 2010 que me dice su compañero es que puedo darle mostrar páginas pares pares e impares diferentes ¿a qué se trata eso profe? ¿cómo trabaja? esto es así miren si yo estoy voy a darle control porque ya hasta aquí estamos normal ¿verdad? si yo le doy doble clic entro al encabezado lo mismo y en las opciones ¿sí? voy a activar ahora páginas pares e impares diferentes significa que las páginas pares pueden tener un encabezado y las impares pueden tener otro miren entonces si yo lo activo esto miren acá está ya me borró ¿sí? claro ya me ha borrado esto entonces aquí yo le diría ¿sabes que acá voy a hacer otro encabezado? no quiero que vaya así porque está feo entonces yo aquí le aplico otro encabezado este vamos a poner este acá ya está ajustar texto ya imaginemos que sea eso ya 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 reduzco y ya lo ponía esto será ahora mi encabezado señores ya no va a ser eso ya está y acá le pongo este curso intensivo de Excel por ejemplo otro encabezado ya está un ejemplo si le puedo poner otro texto otro tamaño ya está no importa es un ejemplo ojo con eso y cierro miren entonces ya tengo dos encabezados diferentes profesor a ver vamos a ver si es verdad voy a seguir haciendo hojas voy a seguir haciendo hojas vamos a ver si es verdad ya reduzco las hojas a ver ahí está pues si está miren que a los impares le pone este encabezado y a los pares le pone el otro entonces si es verdad que está funcionando que cosa los pares en pares diferentes profesor eso aplica para encabezado y pies correcto aplica para encabezado y pies significa que los pares pueden tener un encabezado y los impares también pueden tener un encabezado y pie diferente correcto o sea eso también se puede hacer ah claro lo obvia ahorita vamos a ver Karin buena pregunta es lo que siempre es para las tesis Karin me dice ah ya Juan Carlos me dice si tiene carácter el índice claro pero claro no le va a poner a la primera pero si sigue agarrando los impares mi estimado Juan Carlos o sea tú pones la carátula pero sabiendo que la página 1 es impar pero no lo coge no lo coge y sigue el mismo el mismo correlativo Karin este como poner las tres primeras hojas en números romanos y después en números naturales en pie de página ya eso se hace con secciones mi estimada Karin se hace con secciones si tienes que dar salto de página y luego con secciones ya aquí a ver vamos a ver aquí si es claro eso es lo que eso es la como dicen la carnecita los chicos vamos a hacer lo primero que me ha dicho su compañero vamos a tratar de resolver todas sus preguntas son preguntas ya interesantes mira en este caso están pares sin pares ya yo le activo primera página mira mira que pasó lo que te dije ya si esto le he puesto también primera página para hacer esto la carátula y baja pues entonces tú le dices sabes que esto va a ser mi carátula ya está ya entonces que rige ahí está como te dije como esta es diferente pero sigue siendo una ojo con esto y ya y ahí está y luego sigue sigue trabajando como impares sigue trabajando como impares pero lo único que ha hecho es eso o sea esa es tu respuesta la reconoce pero no como le hemos puesto página diferente lo asume lo asume como una carátula normal pero eso también puedo trabajar con Word ya en los encabezados y pie correcto en los encabezados y pie ya ahora este proceso voy a quitar voy a dejar esto lo que dijo su compañera como hago para poner las tres primeras las tres primeros este estimada me dijiste para poner los tres primeros en números romanos y luego en números naturales ¿verdad? ya está como puedo poner las primeras hojas en números romanos y después en números naturales en pie de página ah ya aquí básicamente mi estimada a ver esta es mi carátula esta es mi tesis ya está y lo primero que vas a hacer es en el pie de página a ver miren señores claro este como es página diferente lo toma como A no hay problema y este viene a ser B pero en este caso su compañera me dice que quiere irse a números formato de número página y poner los números romanos en minúsculas ¿verdad? lo que siempre nos piden ¿verdad? ahí está este es 1 o sea este es 1 ¿ya? y este vendría a ser 2 3 claro porque la carátula también va y este es 4 ya está hasta aquí profesor hasta aquí hasta el 4 nomás o sea la teoría me dice que una vez que estoy me pongo en la página anterior para darle otro tengo que darle aquí un salte página o sea quiero decirle que a partir de abajo ya sea número 1 2 3 4 correcto eso es lo que tu pregunta entonces lo que yo hago es irme acá a ver a a la pestaña disposición y decirle salto de página y elegir página siguiente o sea voy a hacer un salto de sección mira un salto de sección le he dado ya está ya me voy al pie de página aquí mira mira como cambió ¿ya ves? lo viste y entonces aquí me voy tab tab y aquí le inserto mi número de página ya está entonces tú dirás profesor mire sigue con la si acá es la 4 acá es la 5 sigue la 5 entonces lo que tienes que hacer es seleccionar selecciono yo selecciono aquí ojo selecciono todo para asegurarme y le quitas esta opción en diseño le quitas vincular anterior ¿si? o sea lo desvinculo con esto correcto entonces una vez que la has desvinculado ¿ya? tú te vas a insertar número actual y le pones 1 a ver ¿qué ha pasado? un ratito lo borro ¿ya? y le inserto vamos a insertar aquí número actual 1 uy sigue siendo aquí ¿por qué? si ya las desvinculé un ratito ¿ya? ya desvinculado ya desvinculó esto a allá a ver esto sigue siendo arriba a ver ajá si ya desvinculé ya no debería tener el mismo el mismo pie a ver vamos a ponerlo a ver ¿qué hago aquí? me voy aquí a número de página formato de número de página mira y elijo números y le digo que esto inicie con 1 ya está ahí está ¿lo ves? mira ahí está el 1 ojo a lo que he hecho he seleccionado el número ojo que le he tenido que dar desvincular aquí o sea le he dado el salto me he ido al pie de página a la siguiente hoja le he desvinculado selecciono el número que estaba aquí con esto con 5 ¿recuerdas? me he ido al número de página formato de número de página y decirle quiero que sean números y que inicie desde el 1 y como esta es otra sección ya va a ser correlativo y así va a quedar 1, 2, 3, 4 y le pones la sección ajá y de esa forma va a quedarte bien sin ningún problema ajá de esa forma se hacen las tesis gracias profesor muy bien mi estimada no hay problema en fin eso es lo que siempre piden claro ¿cómo puedo poner el horizontal las páginas así como ve en su pantalla ah lo que yo he hecho ahorita ¿cómo puedo poner? ¿cómo así? yo lo que hago es con control y la ruedita en mi mouse aumentar y con control disminuir con eso aumenta disminuye el zoom para ver todas las páginas ¿correcto? con control ajá con control lo hago esto correcto o sea si nosotros nos damos cuenta señores todas estas a veces perdón a veces no aparece y tienes que poner en vista claro en varias páginas y ahí te sale claro también te vas a la pestaña vista y le dices varias páginas o sea normalmente yo lo hago con control presiono control y la ruedita en mi mouse o el scroll y con eso voy viendo cuantas páginas tengo o si no como dice su compañero lo que te vas a la pestaña a la vista y eliges varias páginas también de esa forma pueden trabajar ajá para sobre sobre todo para las revisiones que uno hace ¿verdad? si ojo con esto a ver no sé si tiene alguna pregunta más adicional ah no te sale vertical mi estimado Joel asumo que porque tienes que irte seguro a ver cambia ándate a disposición y ve los que todas en orientación todas estén en vertical revisa esto todas estén en vertical correcto y luego lo que viene aquí ya es este la actividad no pero antes de esto hay algo interesante que ustedes deben de saber el tema de las páginas y encabezados señores es muy interesante ¿saben por qué les digo? porque los encabezados si piden se piden mucho y como les dije a los documentos los hace mucho más profesional si van a sobre todo a trabajar en empresas los hace mucho más profesional ahora ¿qué más tenemos? no solamente eso yo por ejemplo tengo aquí esta opción ¿para qué vale? acá en diseño ¿para qué sirve? perdón esta opción es para ver la distancia que hay en el encabezado dice que hay de 1.25 y el pie de página también tiene 1.25 es la distancia que hay desde donde comienza la hoja hasta aquí desde aquí a aquí hay 1.25 ahora el encabezado y pie se va a regir a los márgenes superior e inferior hay que tener en cuenta por favor hay que tener en cuenta eso o sea el encabezado y pie la distancia que haya de encabezado de acá a acá y del pie desde aquí a aquí va a depender mucho en su disposición entren aquí a configuración página va a depender mucho de su margen superior e inferior bastante de eso significa miren voy a hacer recuerdan que yo hice un margen de 1 por 1 entonces si yo me voy a márgenes voy a aplicar ese margen miren ah no ya no está me queda con la última perfecto entonces lo hago de nuevo márgenes personalizados y a todo le pongo 1 1 1 y 1 miren aceptar miren como sale miren el encabezado a la justa se ve a la justa o sea ya no hay más distancia para si yo quiero poner más hacia abajo un enter ya lo ya si se puede pero va a cambiar ya mi margen y si cambia mi margen ya me lograría la configuración que yo tengo para mi documento entonces hay que tener cuidado con eso correcto entonces el encabezado va a depender del margen superior y el pie de página va a depender del margen inferior y eso hay que tenerlo muy presente y con mucho cuidado ya señores eso si es muy importante que nosotros sepamos ahora profesor en el pie de página yo ya no quiero poner computación informática ¿puedo ponerle una fecha y hora? si si yo estoy en el pie de página me voy a diseño aquí en el grupo insertar yo le puedo poner una fecha y hora con cualquier formato que yo quiera ahí está claro porque como le puse el color se ha adaptado al color y al tipo de fuente ¿verdad? entonces si pues se puede poner ese este esta fecha y hora que es muy importante ahora este es un campo ¿qué es un campo? profesor esto no es un texto normal es un campo las fechas son campos ¿qué son los campos? profesor un campo se diferencia de un texto fijo porque los campos se actualizan este documento si yo lo abro mañana ya va a ser 19 se va a actualizar solo porque va a trabajar con la fecha y hora del reloj del sistema o sea de la computadora ¿correcto? o sea si ustedes quieren un documento que se actualice la fecha le ponen ese campo pero para el pie de página para los documentos ya se utiliza con formularios que es en el web avanzado ya lo vamos a ver ¿correcto? entonces es muy importante que nosotros sepamos esto ¿ya señores? profesor ¿para qué sirve este botón de navegación? ah sirve para navegar pues este botón de navegación sirve para irme al encabezado siguiente o al pie siguiente de las hojas con eso vas navegando ¿si? de encabezado o si no de pie a pie con eso vas navegando pero normalmente utilizamos el zoom para reducir y aumentar y saber en qué encabezado estamos ¿ya señores? es muy importante nosotros saber eso correcto Joel revisa eso revisa eso revisa eso yo seguro que tus hojas no están tienes que ver en disposición o en diseño y ver que tu orientación está en vertical muy bien ya está seguimos con la tarea miren esta deja una tarea que ya les he pasado al whatsapp por favor la tarea se hace en word la tarea se va a hacer en word ¿ya? a ver por favor o sea ¿qué van a hacer ustedes? van a agarrar un documento en word y van a hacer este texto sin el borde no pido nada de borde solamente el texto que quede claro señores solo el texto digitan el texto y le van a dar este formato primero configuran la página tamaño A4 margen ancho cuando le digo margen ancho atentos lo van a dejar estándar así como está no le van a cambiar ningún tamaño lo dejan margen ancho significa que esté con las mismas características o con el mismo margen que trae la hoja A4 así que no se complique ¿ya? fuente Arial tamaño 20 mayúsculas y color rojo para el título o sea el título las plantas va a tener eso las plantas va a tener esta fuente de acá porque es el título muy bien fuente Comic Sun 16 16 para los subtítulos los subtítulos serían raíz el tallo y las hojas correcto y Tiny Roma que es para el contenido que vienen a ser todo el contenido de aquí este contenido y todos los conceptos de la raíz el tallo y las hojas correcto la práctica está clara hacen eso lo guardan en Word como actividad 2 perdón y lo suben al Classroom el Word ya no foto Word solo Word el archivo de Word con estas características lo sube ya y esa es su tarea nada más esa es su actividad ya señores no sé si tuvieran alguna pregunta adicional si correcto no sé si tienen alguna pregunta señores no se queden con las dudas lo que yo les diría es que si practiquemos hay que practicar si si que la única forma de de poder aprender un poquito más practicando ya señores entonces la otra clase ya en la otra sesión ya vamos a hacer ya lo que es formato y se va a dejar una tarea mucho más más extensa que esta si no sé si tienen alguna pregunta adicional señores si no entonces nos vemos el día sábado si día sábado cinco y media en punto de la tarde señores no no lleva encabezado la tarea no lleva encabezado no se preocupen la otra sesión ya le voy a aplicar a la práctica encabezado y pie por ahora por favor si el video va a estar en el canal de youtube y ustedes pueden este verlo de acá a una hora hora y media subo el enlace para que ustedes lo voy a subir a los grupos de whatsapp ya señores si todo ha quedado claro bueno gracias nos vemos el día sábado a las tres de la tarde perdón es cinco y media de la tarde cuídense buenas tardes con todos hasta luego un saludo Gracias.